¿Qué pasa con los camiones cisternas? Las necesidades de infraestructuras son tremendas. En carreteras hace falta de todo. En puertos, ferrocarriles para pasajeros no hay. Hay posibilidades y hay muchos planes y hay algún funcionamiento de ferrocarriles para temas mineros y temas petroleros. En tratamiento de agua y depuración hay todo lo que quieras por hacer también. Ya si vas a temas urbanos, te metes en una ciudad, pues estamos en lo mismo. Está prácticamente todo por hacer. Basta con decir que en Bogotá no hay metro. El drenaje, pues cuando llueve, aquí no le llaman charco, le llaman lagos. Es el laguno. Y el laguno es un charco que puede tener un metro. Y claro, para el tráfico se colapsa totalmente. Es decir, Colombia es un país que en las condiciones de seguridad que tiene ahora, tanto física como jurídica, y las proyecciones de desarrollo, el tema de las infraestructuras parece que vuelve a ser el país del dorado, el país de las oportunidades. Y realmente es así. Hay muchísimas cosas por hacer. Pero, igual que en muchas oportunidades, también hay problemas. Yo, dentro de las inversiones, antes habéis hecho un análisis muy bueno de todo el tipo de inversiones que pueda haber, si aquí distinguimos y hacemos una diferenciación, como es lógico, de las públicas y las privadas, pues las públicas tienen bastantes problemas. Yo, uno de los principales problemas que veo aquí es, por ejemplo, la falta de experiencia en la gestión. Este país se enfrenta ahora a una oportunidad de infraestructuras y tienen que gestionar unas inversiones que realmente no lo han hecho nunca. Y se les atraganta, se les atraganta esa financiación. El ejemplo que tenemos en las 4G, que antes han mencionado Félix, la inversión Félix no es de 2.500 millones de dólares. La inversión es de 25.000 millones de dólares. Y, bueno, pues oye, es un plan muy ambicioso. Realmente hace falta. Salieron las precalificaciones para las empresas constructoras y ahí fuimos todos. Y nadie quería quedar fuera. Realmente no te pedían grandes exigencias para la precalificación. Pero llega el momento de presentar la oferta y ahí, pues sí te piden una cosa muy importante, te piden una oferta vinculante de un banco. Es decir, tú a la oferta, a la concesión, tienes que ir con la financiación resuelta. Y, bueno, pues aquí es donde aparecen ya los problemas del país. El llamado riesgo país, que hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí, por ejemplo, está, se ha criticado mucho y el gobierno ha atajado el riesgo previal, que es el riesgo de las expropiaciones. Es decir, tú en el plan económico-financiero valoras las expropiaciones, pero Colombia es un país con un proteccionismo tremendo. O sea, no hay una ley de expropiaciones clara. Tú te pones a expropiar y no es que pagues un depósito previo y puedas entrar. No, no. En muchos de los casos tienes que llegar a un acuerdo definitivo con el dueño del terreno. Bueno, hay concesiones que están cortadas a día de hoy por ciencias particulares. Y, claro, eso es un riesgo que hay que valorar, que las empresas valoramos cuando estudiamos una concesión y que muchas veces pone en riesgo el Project Finance y todo el desarrollo de la concesión. Hay otro riesgo que ha sido movimentado aquí, que es el riesgo ambiental. Nosotros estamos acostumbrados a hacer los proyectos con una declaración, una declaración de impacto ambiental, donde te marcan unas prescripciones para hacer el proyecto, el proyecto sale con esas prescripciones y eso es todo lo que tienes que cumplir. Aquí no. Aquí la licencia ambiental es una cosa que te dan ya con la hora, con el proyecto adjudicado prácticamente, te la pueden quitar, te la pueden quitar y paralizártela ahora. Y, bueno, pueden tener unos costes por multas y penalizaciones muy elevados. Y, aparte de estos riesgos, que son quizás los que más valoran los bancos y los que más se valoran a la hora de analizar la concesión, hay que tener muy en cuenta lo que comentaba antes, el proteccionismo de Colombia y el proteccionismo social y laboral que hay. Es decir, aquí tienes que tener prácticamente un asesor social para hacerlo ahora. Los problemas sociales y laborales son terribles. Los sindicatos tienen muchísima fuerza, pues, como hace 30 o 40 años en España. El tema de los paros está a la orden del día. Y en el tema social, pues, están las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas es una cosa que son como especies en vía de extinción. Y no las puedes tocar. Tienes que tener un cuidado con ellos tremendos y tienen una protección del Estado importante. Como anécdota, por ejemplo, hay un oleoducto aquí de Ecopetrol que hace 15 días sufrió los atentados por unas reivindicaciones de una comunidad indígena a la zona. Además, en una comunidad que es curioso por los atentados y estaban 130 kilómetros uno del otro. Pero era una comunidad que le afectaba en una zona muy pequeña. Bueno, pues, Ecopetrol se tiene que sentar a negociar con estas comunidades, con el apoyo del gobierno, para solucionar el problema de las comunidades. La repercusión económica y el perjuicio económico del atentado a lo delito de Ecopetrol, pues, hoy Ecopetrol es una empresa pública y lo tiene que absorber. Y el problema es que llegamos a las empresas privadas y el gobierno o los clientes públicos nos tratan parecido. Te cuentan el cuentito de, mira, mire usted, esto es Colombia, usted es un profesional, sabe que estos son los problemas y los riesgos los tiene que asumir la empresa. Y esos modelos, o sea, es decir, es un poco los pros y los contras que debe oiga Colombia como oportunidad es todo, pero no nos queremos todo, no nos queremos solo en el análisis de los datos macroeconómicos y de la necesidad de infraestructuras y de la posibilidad de concesiones, sino que analicemos muy bien, hay que analizar, hay que estudiar muy bien la idiosincrasia del país, las costumbres y esa seguridad jurídica que tanto nos gusta y que tanto queremos para proteger nuestros intereses empresariales, pues hay que tener en cuenta que se nos puede volver en contra por el tema del proteccionismo social, el proteccionismo laboral y el proteccionismo de las empresas subcontratistas. Por ejemplo, antes se hablaba del desequilibrio y del reequilibrio económico, pero eso aquí no está al alcance solo de las grandes empresas. Un pequeño subcontratista te puede plantear un arbitraje en la Cámara de Comercio solicitando el reequilibrio económico de su subcontrato. Y si eso lo alinea y lo mezcla un poco, con problemas sociales y laborales, tienes el coctelito perfecto y al final, pues te das cuenta que al final de la obra tienes un sobrecoste que es el famoso riesgo país, que es lo que hay que analizar, es lo que hay que tener en cuenta. Y esa es un poco la visión general que os puedo dar yo de mi experiencia en Colombia, como experiencias particulares, y cómo llego yo aquí, cómo llega Isolux a Colombia. Bueno, pues yo llevo aquí no llevo un año, de hecho yo efectivamente he llevado una vida muy tranquila en España con una consultora a nivel regional después de haber pasado por grandes empresas constructoras y la verdad es que estaba un poco aburrido, estaba un poco aburrido de tanta quiebra y tanta suspensión de pagos que realmente era lo que llevábamos en la consultora. En esto pues me llaman Isolux y me ofrecen el venir a organizar Colombia porque Isolux había cogido dos grandes obras industriales. Había cogido, y es digamos la segunda parte, antes he hablado un poco, he contado un poco las posibilidades para una empresa con obras públicas, pero para mí la gran oportunidad que da ahora mismo Colombia y con menos problemas es la inversión privada. Y Isolux me había contratado aquí por dos de los mejores clientes del país, uno de ellos es Ecopetrol, a través de una empresa participada por ella, Bioenergy, Ecopetrol es la empresa nacional de petróleo de Colombia, pues había contratado una planta de bioetanol, una obra de 200 millones de dólares, una obra tipo EPC, aquí en América, más que la contratación presupuestaria, el cliente privado busca siempre contratos que cobran todo el ciclo, la ingeniería, las compras y la construcción. Aquí para eso hay un grandísimo mercado. Esa era una de las obras, una planta de diotanol en el Meta, en el Llano, que era un proyecto complicado, porque era un proyecto, pues como Ecopetrol es una empresa pública, era un proyecto, ellos le llamaban agroindustrial, teniendo en cuenta que aquí en Colombia, en la zona del Llano, que es una zona ganadera y agrícola, pues ahora hay extracciones de petróleo. Entonces hay dos tipos de sueldos. Ahí está el sueldo, digamos, agrícola o el sueldo ganadero, que son unos 700.000 pesos, que no llega a 400 euros al mes, y el sueldo petrolero. El sueldo petrolero, pues es como 4 o 5 veces más que ese. Entonces Ecopetrol, la empresa pública, se ha comprobado un proyecto de integración sociolaboral y se inventa, digamos, el estrato agroindustrial. Y es una obra sobre una explotación agrícola de caña de azúcar, sobre 20.000 hectáreas, y una planta de bioetanol para sacar etanol, de esa etanol, con fines de, para su uso como combustible, de esa caña de azúcar. Y ese, pues, es un proyecto, pues eso, con una empresa pública, y que está sufriendo todos, todos, todos los problemas sociales y laborales que antes os comentaba antes, y que va a ser muy difícil de salvar. Y, finalmente, pues acabaremos rematando la ingeniería, la construcción, perdón, la ingeniería y las compras, y la construcción, pues, va a tener que intervenir alguna empresa local o alguna empresa colombiana para rematar el proyecto. El otro proyecto que hace, que cuando llegó de aquí estaba en marcha, es con un cliente privado, que es Pacific Rubiales. Pacific Rubiales es una empresa que se dedica, sobre todo, a la explotación de yacimientos de crudo y de gas. Para que os hagáis una idea, explota el 25% de crudo de este país. Y había contratado, ha contratado con Isolus, la terminal de carga de hidrocarburos en Cartagena de Indias. Ahora mismo, en el Caribe, solo hay una terminal de carga de hidrocarburos, que está en Coveñas, y Pacific ha conseguido una concesión para hacer un nuevo puerto en Cartagena de Indias. Y eso es una obra, y Pacific está metida en una espiral de negocio tremenda, para que os hagáis una idea, que es, yo llevo aquí hace ocho meses, el valor de la obra era 165 millones de dólares, en ese periodo de ocho meses, Pacific compra otra empresa de crudos petrominerales, que contrata el oleoducto del Caribe para llevar el crudo desde la terminal de carga de Coveñas hasta la que estamos construyendo nosotros en Puerto Bahía, por un problema precisamente de una licencia ambiental, se le retrasa todo el trámite y nos contrata un muelle de barcazas, es decir, la obra ha pasado de 165 millones en ocho meses a 250 millones, y la espiral sigue, siguen vendiendo, venden futuros a la sed, futuros de venta de crudo, y necesitan dos depósitos más. El contrato nuestro empezó por cinco tanques, ahora ya tenemos adjudicados 10, el total son 20, es decir, si lo que consigues es fidelizar a un cliente privado y darle seguridad en el precio, en el plazo y en la calidad, pues oye, la experiencia y el negocio aquí está asegurado por mucho tiempo. Entonces yo, dentro de mi experiencia, ¿cómo veo Colombia? Pues Colombia lo veo como un país de oportunidades, con muchas posibilidades para las empresas españolas. Las empresas españolas tenemos una cosa que aquí necesitan muchísimo, que es la experiencia. Aquí se están enfrentando unos proyectos que nunca han hecho. O sea, aquí tienes empresas, contratistas muy pequeñas, que te necesitan como socio por la experiencia. Y claro, las empresas españolas, pues oye, te interesa muchas veces el socio local, pues por lo que todos sabemos, por la implantación en la zona y por un poco el análisis de todos esos riesgos locales que nosotros no conocemos. Entonces, la unión en consorcios y si es para una empresa recién llegada, yo creo que es terriblemente interesante, porque si no, el bofetón en los temas sociales y laborales está prácticamente asegurada. a nadie se le ocurre pensar que para hacer una obra donde vas a tener a mil personas es imprescindible tener clara una estructura salarial y que nadie se puede salir de esos salarios de la estructura porque tienes un follón, tienes un paro y una huelga al día siguiente. Entonces, como decía, para las empresas españolas, pues aquí pueden ofrecer su experiencia, que no la tienen otros. Tienen un problema, y tienen un problema grave que aquí en los pliegos para las licitaciones miran mucho los datos financieros y entonces cuando te ponen un endudamiento del 60%, pues hay pocas empresas españolas grandes que estén por debajo de ese endudamiento. Un índice de liquidez de 1,6 pues nos pasa lo mismo. Y bueno, pero eso hay que también se intenta solucionar con las empresas locales. Es también un campo muy bueno, muy bueno, yo lo veo como un campo muy bueno de oportunidad para las empresas especializadas. Empresas especializadas, por ejemplo, en túneles, en encofrados, en estructuras, empresas auxiliares de la construcción, prefabricantes, aquí los prefabricados los seguimos haciendo en la obra. En la obra, vibrando con vibrador, empresas vibrantes y demás. Y bueno, en definitiva, pues es un poco lo que quería contar. Es decir, tenemos, creo que tenemos muchas cosas que ofrecer. Más fácil tirar al cliente privado que al cliente público. Más fácil de fidelizar ofreciéndole garantía en el precio, en el plazo, en la calidad y, bueno, oportunidades todas. Problemas, por los que os he comentado ya antes, de los riesgos propios de la idiosincrasia del país. Hay un problema lógico de competencia entre las empresas españolas porque aquí estamos todas. Hay un problema también de competencia no siempre muy leal y sobre todo para las empresas pequeñas y las especializadas con propias empresas locales y tenemos también un problemilla de imagen. Las empresas españolas realmente no nos han hecho aquí, no hemos tenido una buena campaña publicitaria. La Cámara de Comercio colombiana se ha encargado de criticarnos abiertamente en más de una ocasión con el problema de esa circo en el canal de Ocarama aquí se ha vencido como otro problema más de las empresas españolas que siguen en la intención de llevarse el oro y bueno, pues prácticamente nada más que contaros. Si hay algo que sí que recomendaría alguna empresa nueva que esté pensando en venirse a Colombia es que venga se venga cargadito de paciencia ¿bien? Porque esto es un país con su ritmo con su forma de ser no vengas aquí a enseñarles que ellos saben cómo se trabajan antes decía Julián el consultor que una reunión de más de dos horas no sirve para nada estoy totalmente a acuerdo con él aquí tenemos reuniones de dos días para que os hagáis una idea yo ayer empezamos a hablar de otro modificado para el proyecto que os comentaba con Sociedad Puerto Bahía de la terminal de carga de hidrocarburos y las reuniones empiezan ya tenemos el comité de negociación las reuniones empiezan la semana que viene y se han dado de plazo pues hemos dado de plazo todo el mes de junio para llegar a un acuerdo y eso eso es así oportunidades hay hace falta asesoramiento local conocer el país y mucha paciencia y bueno pues no tampoco quiero alegrarme mucho más esto era un estimón de unos diez minutos y espero que os haya servido mi experiencia gracias aplausos aplausos